Bueno, yo estuve hablando a Buenos Aires porque nosotros tenemos recabando información permanentemente con respecto al tema de las ventas. En todo el país más o menos la situación hoy está mesetada, está calma. Y todo indica que si las cosas siguen así, cosa que esperemos que no lo sea, no se van a alcanzar los guarismos en términos reales del año pasado. Pero tenemos la esperanza que con la implementación de la hora 18 y la hora 12, a partir del jueves a lo mejor se empieza a retroalimentar el consumo vinculado siempre con la factibilidad que da el ingreso en la gente. Hay que ver quiénes son los que cobran los bonos, los jubilados que seguramente van a cobrar parte del aguinaldo y los empleados y obreros que cobren sus aguinaldos, de manera que, porque todos nosotros dependemos del mercado interno. Bueno, si al mercado interno de tu sueldo te quitan mucho para el costo de los servicios y los impuestos que vos pagás, eventualmente, naturalmente se resiente el consumo normal, porque el segundo consumo, primero uno va a pagar los impuestos y sobre todo los alimentos, que han aumentado de una manera desmedida. El último y tercero es este. Así que hay índices que dicen que es elocuente, que el consumo por regalo es inferior al del año pasado. ¿Y cuánto sería el ticket promedio? Bueno, el ticket promedio hoy está caído, no sé, el año pasado fue de 600, 500, 600 pesos, hoy debería ser de 850, 900 pesos, pero yo no conozco un salario que aguante 15 o 20 regalitos familiares y de los vecinos de ese importe. Así que, no sé, yo esperaría, tendría la secreta esperanza que Dios quiera nos ayude, que ojalá que la gente se vuelque con la generosidad máxima para retroalimentar al mercado interno, porque el mercado interno es una herramienta de política económica, chicos. La Argentina vive de su mercado interno. Si se resiente el mercado interno, los negocios que más o menos bien empiezan a cerrar, suspender, entonces ojalá que esta Navidad de hoy ilumine a nuestros funcionarios, a nuestros gobernantes y empiecen a priorizar a la gente.